¡Hola, Lucianos! ¡Admirad la belleza! ¡La belleza! La verdad es que estoy... Bueno, yo me veo guapísima, no sé vosotros. Que esto es un blog. No he grabado nunca un blog. Es la primerita vez y esto es el inicio. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar del libro de Vida y muerte de la manzanita verde. ¿Vale? Que ya lo he empezado, ya lo estoy leyendo y... Bueno, ahora os haré actualización que creo que lo voy a abandonar. Pero bueno. Luego os lo digo seguro. Vamos a ver la película de Crepúsculo. Bueno, vamos. Yo la voy a ver. Ya os contaré. Perdón, que se me ha ido para el lado. Es que el pulso no es tan bueno. A ver qué tal y comentamos. ¿Vale? Vamos a gozar, Lucianos. ¡Hola, Lucianos! Pues venimos aquí a hablar de... He abandonado el libro de Vida y muerte de la Meyer porque, bueno, la cosa estaba en que me leí Crepúsculo. Me lo gocé. Me sigue gustando. Yo no... No... No regret... Hay regret noci, ¿sabes? No. Sinceramente. Y me sigue gustando. Me sigue gustando Edward. Tiene que dudar a la muerte. Vamos. Y me lo gocé. Entonces dije, va, me voy a seguir leyendo la saga porque dijisteis que sí. O sea, que os gusta más al Sánchez lo que un tonto en lápiz. Y dije, vale. Entonces, tengo que ver la peli que seguramente la veía esta noche o mañana. Bueno, ya me veréis cuando grabe y tal porque os grabaré un trozo cuando os esté viendo la peli y todo el rollo. O sea, como esto es un blog. No he hecho nunca un blog. No sé cómo me va a salir. Perdonadme si es una patata, ¿vale? Entonces, dije, bueno. Pues me leo el primer libro. Luego me leo el de la manzana verde. Vida y muerte se llama, ¿no? No sé. Creo que sí. Luego veo la primera película. Y luego me leo en una nueva. Veo la segunda película. Me leo tal. Veo la película. Y luego veo las otras pelis. Y al final, ya cuando lo llevo de todo, me leo Sol de medianoche. Y comentamos. Y he abandonado el libro. O sea, llevaba como la mitad. Y he dicho, a tomar el fresco. Me tienen hasta las narices. Es que no me ha gustado nada. O sea, no sé si con Sol de medianoche me va a pasar igual. Y le voy a mandar a la mierda a Mayer. Porque me la suda. O sea, soy Tim Eduard. Pero si algo me parece una patochada, pues me parece una patochada. Lo que me está pasando con este libro es que no tiene ningún sentido. O sea, yo pensaba que sería... O sea, en mi cabeza pensaba que Stephanie Mayer había cogido el tema de Crepúsculo y le había dado la vuelta. Y había puesto a Bella Swan, el chico, y a que se llama Poe, y a ella, en chica. Y había cambiado todos los personajes y tal. Pero es que no es eso. Es que es la misma historia. Es exactamente lo mismo. Lo mismo. Entonces, no me interesa lo más mínimo. Porque es exactamente lo mismo. Y además encima me acabo de releer Crepúsculo y es como... ¿Y esto pa' qué? Y me alegró mucho de habermelo comprado porque es una puta mierda. O sea, ni coleccionista ni nada. Esto es una mierda. Es que ni siquiera es el típico libro... O sea, ni siquiera es lo de Crepúsculo del Sol y Media Noche de que es lo mismo contado por el otro personaje. Que yo nunca he sido fan de esto porque es que me parece tontísimo. O sea, tontísimo. Pero, pero, en este caso además es un... ¿Qué me estás contando? Lo he abandonado. Lo he abandonado porque me parece un cagarrito. No me interesa para nada. Me está aburriendo lo más grande y es que... No. Así que, si tenéis algún tipo de intención o interés en leer ese libro pues podéis quemarlo, tirarlo, venderlo, devolverlo a la biblioteca, no comprarlo... Vamos, que no. Que no os lo recomiendo para nada. Por favor, no os lo leáis ni lo compréis. Gracias. Porque madre mía de mi vida. I'm back. Estoy aquí otra vez. Bueno, pues un montonazo. Pero un montonazo de tiempo después que grabé lo primero. Han pasado como tres meses. Me dispongo a ver Crepúsculo. Porque la dieron en la tele, la grabé y la tengo en Movistar y la puedo ver en el ordenador. Entonces ahora vamos a ver Crepúsculo. No sé los clips que voy a hacer porque lo que haré es que cuando tenga algo que decir de la película pararé y vendré aquí y diré lo que fuera. Como hacía con los Bridgerton. Y nos reímos un rato y nos pasamos un buen rato y tal. Ya os digo que a mí la película me gusta. O sea, a mí la película me gusta. Si estáis esperando aquí un vídeo de Hey, loco, no es el caso. Pero bueno, vamos a ver la peli. Cuatro minutitos y ya estoy aquí. No sé si el vídeo va a ser largo o corto. No lo sé, pero... Lo primero es que a mí me gusta Kristen Stewart. O sea, en general como actriz no soy especialmente fan. Pero a mí me gusta mucho como Bella. O sea, realmente, cuando tú te lees el libro se parecen mucho a Bella. No entiendo tanto hate cuando hay personajes que no se parecen en nada y Kristen Stewart hace muy bien de Bella porque Bella es así. O sea, Bella es así. Eso es lo primero. Pero segundo, me encanta Charlie. O sea, Charlie como personaje. O sea, en plan de como padre con cómo ha sido y demás. Me encanta. Y luego, con cómo lo hace de bien el actor. O sea, me parece... O sea, es que es Charlie. O sea, este hombre es Charlie. Por eso siempre digo que Crepúsculo siempre están como muy mal vistas o muy mal de esto. Pero en verdad son muy buena adaptación. Es que realmente con la de mierda que se ha hecho con lo mal que están hechos con las películas de Harry Potter lo siento en el alma pero son pésimas adaptaciones en general. La primera y la segunda se salvan más. Pero a partir de ahí... Bueno, la tercera es un mojón como una catedral por mucho guarón y por mucho su puta madre. No, es una puta mierda cronológica horrible. Y luego el resto tienen cosas que dices madre mía de mi vida. Y incluso el elenco el elenco de decir ¿qué te pasaba? ¿qué te pasaba? Pero Crepúsculo es el ejemplo perfecto de cómo adaptar bien una película. O sea, cómo adaptar bien un libro a película. Literal. Y el personaje por una parte y luego ya estoy aquí porque me encanta me encanta el concepto de que los indios de la película sean indios. De verdad. Que me parece muy importante. Porque esta manía de meter a gente de donde no es a hacer de otra es que no puedo con eso. O sea... Entonces yo lo de que sean indios me parece estupendo. Aparte de que yo a Billy Black es que lo amo. Es que lo amo. Ese actor me encanta y el personaje me encanta y es que todo me encanta. O sea, me gusta mucho. Además es un libro... O sea... ¿Cuántas series? ¿Cuántas sagas de juvenil o de adulto? Me da igual ya. ¿Cuántas sagas? ¿Cuántos libros hay estadounidenses en que se meta a la comunidad indígena? A los nativos americanos? ¿Eh? A los indios de allí. ¿Cuántas hay? ¿Eh? ¿Eh? Porque son... Es su puta tierra, su puto país y es que prácticamente se lo salen para hacer chumineces, para salir en casos raros y para decirte que me van a una reserva jiji, jaja? Tío... ¿Eh? ¿Eh? Que ya sé que habrá gente que dirá lo de que me dijeron de que este libro es un texto mormón, era? O no sé qué. Que me da igual. Que me da igual. O sea, para mí esto es una saga de romance paranormal, juvenil, básico y ya está. Que luego os leéis unos mojones y os parecen todos bien y vienes a rajar de crepúsculo. ¡Pues no! ¡Pues no! Que también te digo ¿Quieres rajar de crepúsculo? Pues muy bien. Pero si quieres rajar de crepúsculo que sea que rajes de crepúsculo por ti mismo. Porque a ti te lo parezca. No porque se ponga de moda ya que rajar de crepúsculo. Que también hay mucha gente que es en plan de... La personalidad la hemos perdido. Ya os digo, ya os digo. A mí el chucho, a mí el chucho no me gusta. No me gusta. Pero es que con estos pelos es que me da toda la risa porque es como... No le queda nada bien. Es que no le queda nada bien. De verdad. Igual soy yo que va al instituto muy raro pero yo me siento súper identificada con el momento Bela entrando. O sea, el momento Bela entrando y la gente hablándole. La otra, la crack de dando la nota. No me acuerdo como se llama, pobrecita. Bueno, da igual. Ya sabéis quién es. Jessica y Ángela y todas estas, ¿no? que son las amigas. La que es la guay se siente amenazada y entonces es como que llama la atención. El guapito que juega a baloncesto. El chico que es así un poco más friki. La otra que es la de la parte como la listilla que lleva lo del periodismo del instituto. Es que los adolescentes somos así. O sea, yo me siento identificada. O sea, me parece mucho más realista esto de estas mierdas y cosas y celos y miraditas y comentarios tontos de gente de 16, 17 años que las series de élite y demás que se han vendido como churros. O sea, que en este país y en general se venden un montón de series de instituto de orgías, drogas y cosas que dices ¿qué? Que yo eso no lo he vivido ni lo he vivido la mayoría de la gente en el instituto. Y luego esto te dice la gente es que no es muy real y además encima es como ofensivo. Es que cuando somos adolescentes somos unos hijos de la gran puta. Bueno, en el resto de nuestra vida también. Pero en esa época somos así. Somos así. Y Stephanie Meyer no te está diciendo que ser así sea bueno. Solo te está diciendo que la gente joven es así. Es así. Es que me siento sorprendificada. Es que me recuerda cosas que he vivido yo en el instituto sigo pensando lo mismo que en la época con el casting porque yo fui de las fangirls del casting de cuando salía quién iba a hacer de qué puso la cara de Robert Pattinson de Edward. Esa fue mi cara. Y un montón de años después siempre digo lo mismo Robert Pattinson no es especialmente guapo. No es un hombre de un físico y una cara canónica pero es un hombre muy atractivo y hace muy bien de Edward. Lo hace muy bien. A mí me gusta muchísimo. Pero es que además es muy buen actor y he visto muchísimas películas suyas y en todas me encanta y está infravalorado como muchos. Me ha pasado este año con Mario Casas que se le ha dado por fin por fin el Goya porque es un gran actor pero parece que si has hecho según qué películas ya estás relegado a otra cosa y con Edward con Robert Pattinson pasó eso. A mí me parece un grandísimo actor siempre lo he tenido muchísimo cariño y me encanta como Edward y me encanta la escena que entran o sea la escena que ellos entran y se van viendo las parejitas que por cierto amo a Emmett y amo a Kella Lads Kella Lads de verdad es que me encanta me encanta y en estas pelis es que la sonrisita es que living y me encanta a las esas personas son buenísimos y en el momento en que entra Edward y está la otra diciendo Clara pero ninguna de nosotras es suficientemente buena y era Edward en plan de es que me encanta es que lo veo internamente diciendo eres una petarda y no me interesas es que es muy pesa esta chica de verdad mira que lo hace bien porque mira que a mí ella me gusta la actriz me encanta y en dando la nota es que me encanta pero es que aquí de verdad que pesadilla que pesadilla vamos ahora a la primera escena de el momento Bella entrando ventiladora y él en plan de me parece buenísima esa escena o sea es la mejor escena de la historia o sea mira y a Edward en plan de y en plan de cual pecado que me parece maravilloso o sea me parece puto maravilloso es la escena o sea este momento de Edward en plan de dejando cocaína que por cierto está aquí Anubis hola Anubis no te ven cariño es que me encanta es que me encanta es que me parece o sea en el libro es así es tal cual así y me parece súper graciosa y es que me río un montón porque es que además se le ve con la cara de ascazo que en verdad no es tan ascazo sino es en plan de ella huele muy muy bien y él está en plan súper tenso porque es en plan de me la quiero jalar me la quiero comer en el sentido literal de la palabra darle 27 bocados y no puedo y estoy sufriendo I'm suffering internamente ¿eh? no sé lo que digo madre mía pero no sé me gusta un montón y la pobre Bella está ahí en plan de pero ¿qué pasa? ¿qué te pasa Eduardo? ¿qué hiciste? tus ojos eran negros la última vez que te vi y ahora son castaños es por los florecentes me encanta esta cena es que me encanta es que me encanta es que me parece graciosísima y yo no sé encuadrar tío es que estoy intentando que sea un blog así como más guachi pero es que os vais a marear o sea al punto bueno sí además hoy estoy después de ducharme no sé si puedo controlarme yo sé que sí pues igual a que yo soy muy rara pero es que yo el momento es intensita intensita dramas de la vida de 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 del instituto es que yo era así es que yo he pasado por eso es que es que de verdad os lo digo cuando me leí Crebúsculo y ahora que estoy reviendo la película es que yo me siento identificada es que me parece muy realista de cómo somos y cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo interpretamos las cosas cuando tenemos esa edad o sea yo con 17 años era una tía aparte de intensita dramas era dramas que luego obviamente tenía mis mierdas gordas de mi vida obviamente pero en temas tontos de estos del instituto de chicos de compis de polladas era intensita era súper intensita y además cuando te pones en plan profundo y encima te pones música depre detrás y y velas así pero es que tiene todo el sentido del mundo es que cuando yo sé que te yo sé que te arrepientes de verme salvado y otro en plan es que me parece lo más lógico y el movimiento manzana el momento cuando se cae la manzana solo yo la coge con las manos tal cual la portaba me parece así te lo digo así será que esto me acostumbra yo a leer romántica paranormal pero es que no entiendo bueno no entiendo no comparto para nada el concepto este del problema de la edad de edward 100 años me parece nada o sea si sois lectoras de canyon me entenderéis perfectamente luego parte del concepto este de es que es muy stalker es una novela paranormal paranormal fantasía vampiros vale no la puedes juzgar como una de contemporánea porque no tiene ningún sentido entonces él está ahí pues cuidándola porque y menos mal que estaba ahí o sea seamos sinceros menos mal que estaba ahí ya le hubiera gustado a muchas mujeres en la vida real que hubiera estado alguien ahí que os recuerdo que la escenita tiene tela y lo más gracioso es que esa típica escena la seguimos viviendo todos los días y no todo el mundo tiene un edward que va a buscarte así que gracias que estuviera no sé yo no lo veo tan chunguele y luego en ningún momento tampoco te dice la autora en plan de todo esto está bien y esto es lo que tienes que buscar en un hombre no es una historia romántica básica de dos pipiolillos de 17 años con sus taritas que además evolucionan un montón que es que los dos personajes evolucionan un montón especialmente a mí me encanta cómo evoluciona edward y cómo aprende a digamos separarse y confiar y dejarla y demás que para él es complicado no porque sea paternalista ni machista como dice mucha gente sino porque él en la relación es el inmortal es el o sea Rosalie con Emmett al principio es igual o sea quiere decir o Carlyle con Esme no es porque sea un hombre sino es porque él es el inmortal y ella es la humana si fuera al revés pasaría exactamente lo mismo es que los que estamos acostumbrados a leer paranormal pasa igual y hay tantos tantas veces que el inmortal es él como que el inmortal es ella y siempre es la misma la misma historia porque claro la persona que está digamos en otro nivel no ve de la misma manera es que no sé es que creo que se juzga o sea se intenta juzgar Crepúsculo como una novelita de contemporánea básica y esto no lo puedes comparar ni con Benavan ni con María Martínez ni con Alice Kellen ni con After con todas estas porque esto es paranormal tienes que aceptar ciertas cosas siempre que estén bien estructuradas y coherentes que creo que sí lo están lo que no es normal es cuando esto te lo venden cuando según qué cosas hay aquí te las venden en la vida real y te dicen que están bien eso es lo que no está bien pero en paranormal hay cosas que es que van intrínsecas es que si no te gusta eso lo que no te gusta es el estilo lo que no te gusta es que sea paranormal pero no porque sea chungo es que yo me lo estoy gozando y me da igual y además la película es que está tan bien adaptada que es que Living ya me gustaría a mí que Harry Potter lo tienen adaptado así chatis aquí seguimos Neusianos y ya hemos llegado ese momento clave en que Bella se da cuenta de que Edward es un vampiro y la escena super pro y es como pues a mí me sigue gustando no sé qué queréis que os diga a mí me sigue pareciendo super gracioso o sea es que me parece que es como lógico o sea si hubieran hecho este libro super serio no sería coherente porque son chavales de 17 años o sea aunque Edward sea inmortal tiene la cabeza la mente de un tío de 17 años entonces no tendría ningún sentido que fueran como super profundos en plan de esto no es sunrise ni lo pretende es que no lo pretende es que solo pretende ser una historia romántica paranormal de un amor difícil de una persona humana normal básica con un inmortal ya está es lo que es y ya está no busquéis otra cosa y me encanta sinceramente me encanta el símil de eres mi marca de heroína exactamente mi marca de heroína porque es que es eso o sea yo creo que uno de los conceptos que la gente no quiere entender es que cuando empieza el libro cuando empieza la historia de Edward y Bella Edward no es stalker con Bella y no es pesado con Bella a nivel pareja tóxica y obsesivo del control amoroso sino que está mirándolo como una croqueta que no entendéis no entendéis o sea una palmera de chocolate una croqueta un cacho de queso de cabra ¿sabes? ese tipo de unas costillas con sabres a ranchera neusianas que yo hago una carbonara neusiana un pastel un cheesecake es eso es ese tipo de ¿sabes? es comida por eso también lo de la heroína el alcohol ¿sabes? te parece que eso ya es más chungo la comida es como más happy friendly ¿sabes? pero es eso es eso no queréis buscarle otro porque no lo tiene es tú mirando un plato de cocretas y diciendo ¡qué cabra rica! ¿sabes? es como yo con queso yo con queso de cabra es un ni maroma ni maroma queso de cabra es eso no busquéis más no busquéis más porque no hay más ¿ok? es bien después de la escena de la casa que van a ir a conocer a los suegris y a los cuñados y tal y todos súper cookies y me encantan porque es que me encantan es que yo los gozo además esa casa es precisa decidme decidme que no soy la única que cuando Edward dice tanto en la peli como en el libro cuando dice no, yo no duermo tú internamente estás pensando oh my goodness qué maravilla o sea aún entendemos poca palabra basta no me digas o sea ahí tú en 17 años con tus hormonas con el maromazo tú estás pensando ser vampiro es un lujo o sea ser vampiro es el bien de la vida porque tú estás ahí pensando en plan de ja ja mientras la gente tú tienes toda la noche para ello y no te cansas tú lo estás pensando lo estás pensando e o no e o no vela se convirtió en vampira por eso que nos mientan que nos mientan aquí la historia de amor está porque ella dijo uh frungimiento ilimitado para toda la vida esto es maravilla maravilla guata maravilla jazz jazz el mejor momento del vídeo ya os lo digo hola hermoso di hola di hola neusianos todos nos están mirando me da mucha pena esa escena o sea siempre me ha dado mucha pena me da mucha pena en el libro me da mucha pena en las peles y me da mucha pena ahora todavía cuando la veo porque cuando vela le abrase a su padre cuando le dice es que si no me voy ahora me voy a quedar atrapada aquí para siempre y es como super dramas y super tal y es muy duro es como cuando Hermión le quita la memoria a sus padres o sea es ese momento de pero es que es muy realista o sea yo de verdad que no entiendo porque hay tanta gente quejándose tanto si es que esta película es muy es muy o sea a la misma vez que es muy fantasía y muy hay que pasar por alto ciertas cosas vampíricas y tal la parte humana es muy humana o sea es que la entiendo totalmente ella está protegiendo a su padre es que lo está protegiendo de los chungos que se lo quieren comer ya está no sé me parece una maravilla pues sí la escenita del cazador y luego que llama la madre y ella no se da cuenta de que es la madre y va allí y tal muy peliculero todo muy dramitas pero es que hijo como el 95% de libros que quieres que te diga o sea es algo que a mí no me gusta también entiendo que hay que darle algún tipo de drama a la historia algún momento de estos de hueva oh my god y claro tiene que ser pues eso un vampiro chungo un vampiro carnívoro que la chati no come tofu ¿sabes? en plan de y claro además así tiene sentido porque como es una saga pues claro ahora él viene se la quiere crujir se lo cargan a él y luego la maroma la marida va a decir mataste a mi marido te voy a cargar y claro ya tienes ahí tramita para tres libros obviamente que es lo que acaba pasando pero 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 que no sé enfocar madre mía de mi vida este vlog va a ser me vais a odiar mucho o vais a reír mucho que es lo que yo pretendo pero bueno aparte del dramita y tal tiene sentido yo le sigo viendo el sentido a mí me da igual yo no me bajo del burro soy es lo que pienso lo estoy gozando sí mucho estoy sufriendo también también realmente a mí me gusta mucho esta peli me gustan mucho estas pelis yo me lo gozo no le veo ningún mal sinceramente a ver no le veo ningún mal a ver no creo que sean un espejo donde mirarse no pero es que tampoco lo pretenden o sea es romántica paranormal no te vas a juntar con un vampiro en tu puta vida hello o sea es como si dijeras que lo que tiene de malo Anne Rice que también tiene muchos y empezamos a decir toxicidad y celos y no sé qué y no sé cuánto claro pero es que son eso es que son vampiros o sea no digo que esto sea lo mismo que eso también te digo no digo que sea exactamente lo mismo pero hay que decir muchas veces es en plan es que no puedes verlo desde la perspectiva de un romance contemporáneo normal porque no es un romance contemporáneo normal son vampiros son seres inmortales raros es fantasía es fantasía entonces no lo puedes juzgar de la misma manera que juzgarías otro tipo de libro ya está y la cena de después es muy coqui hay ir al hospital súper intensita son muy monos hay en plan de nunca vuelvas a hacerme esto jamás en la vida pero es que somos así es que somos así los seres humanos somos así de intensitos somos así y no sé me hace mucha gracia y luego ya el baile ella con la pata chula con ese vestido azul tan bonito que realmente es muy bonito y luego ya las siguientes pelis mejoraron lo que era la blanquinez de ellos que estaban un poco como pintados con pintura blanca que eso no volaba nada y ya quedaba un poco mejor y nada el baile y todo es coqui y al final me parece muy coqui y me parece muy real que Edward le diga a ver chata vamos a hablar un poco ¿sabes? luego ya con luna nueva no voy a ser tan happy porque a mi luna nueva me ponía negrita porque entre que yo soy Tim Edward y a mi el chucho me ponía de los nervios y ahí había momentos de pero bueno me parece que está muy bien hecho o sea también os digo que ahora me tengo que leer el libro de luna nueva y tengo que ver la peli de luna nueva pero también os digo importante que me parece que es un libro que habla muy 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 bien de de la separación y de lo que supone esa pérdida de una depresión o sea lo lleva muy bien o sea a mi me gustó un montón y y creo que Stephanie Meyer lo hace muy bien y y ese libro y esa peli tiene muchas cosas que a mi que me gustan lo que pasa es que yo sufría muchísimo porque yo con quien quería que acabara era con Edward entonces claro era como no me darías ahora con el chuchito o sea yo con Jacob me quedaría como perro o sea yo convertiría a Jacob en perro eternamente o sea toda la vida perro y entonces me lo quedaba como perro como perro me parece precioso precioso pero como parejo no me gusta nada nada ni como Taylor Lautner ni como ni como en si Jacob ni no mal yo soy Tim Edward a muerte obviamente si yo fuera vampira Emmet Emmet si yes por favor necesito pero pero no pero no que ya me he terminado la peli ya la he quitado y tal del catálogo y nada que ahora subiré ahora montaré esto no sé cómo lo voy a montar madre mía os vais a marear yo veo que este vídeo os vais a marear yo creo que no sé pero bueno espero que os riáis un rato que paséis un buen rato conmigo que os veáis la peli a mi favor a mi favor digo yo ahora a mi salud y os echéis un de estos si os gusta crepúsculo bien si no os gusta crepúsculo también lo único que yo me quejo siempre y me quejaré es de la gente que le echa hate porque está de moda porque era la época de decir que es que es la peor y es como vale vale bien ya está porque no era en plan de a mi nunca me ha gustado o ahora considero esto y esto y esto no era en plan de gente que conozco que tenía su casa empapelada empapelada eh y ahora es como uy si son malísimos todos y lo peor es que encima se leen cosas o sea conozco gente que dice que crepúsculo es mala y le ha encantado a hacer conozco gente que dice que crepúsculo es mala y le encanta pídeme lo que quieras de Megan Maxwell conozco gente que le parece crepúsculo malísima y le encanta Valeria y otras cosas de Benabel eh la coherencia eh la coherencia eh bien pues eso y nada espero que os lo hayáis gozado un ratico conmigo eh os lo paséis bien los planos de cámara ya sé que os tengo que mejorar pero es que es manca nací manca y ya está pero os reéis un rato esto es un vídeo como como ameno para pasar un rato y ya está comentario no os de bien y nada hazte tanto de sangre de médula si puedes más de a mí el tiempo y ponernos en tu vida y serás más feliz y si no puedo pasar un cien jaja de cielo chao